Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo a Jorge Ugarte, más conocido como el Profesor Barroya. Estamos aquí en mi canal principal de política. Aquí se habla de política. Y ayer ocurrió uno de los hechos más sorprendentes de la historia de Hispanoamérica. No solamente de la historia de Argentina, sino de Hispanoamérica, porque Argentina empieza una revolución y nos deja la valla muy alta a los que estamos intentando hacerle en nuestros países, en el caso de donde estén en el Perú, a través del Partido de la Independencia. Ayer, hay que celebrar, Javier Milei a través de su partido La Libertad Avanza se ha convertido en la primera fuerza política de Argentina, obteniendo los siguientes resultados en las elecciones Las PASO, que son las primarias en Argentina. Ahorita voy a explicar un poquito cómo es el sistema electoral en Argentina. Pero esos fueron los resultados. Javier Milei obtuvo el 32,57% y se colocó como la primera fuerza política argentina. En segundo lugar, estuvo Juntos por el Cambio, que es una coalición de partidos políticos encabezados por Mauricio Macri, donde se encuentra Bullrich con 17% y la RETA que obtuvo 10,57%. En el global, el partido Juntos por el Cambio obtuvo 27,57%. Y el partido de gobierno, el partido que está gobernando en este momento con Alianza, obtuvo sus dos candidatos en suma 25,48%. Massa obtuvo 20,64%. Él es el ministro de Economía de Argentina, el responsable de la inflación en Argentina. Lo curioso es que Massa les ha dicho a la gente, a los argentinos, yo voy a solucionar el problema de la inflación en Argentina sin saber cómo, porque como ministro de Economía no lo está haciendo. Imagínate como presidente. Y Grabois está con 4,84%. En suma 25,48%. Esto, si bien es sorprendente que Javier Milei ahora sea la primera fuerza política en Argentina y que haya obtenido un buen número, o sea, está muy cerca de ser presidente de Argentina, lo que sigue sorprendiendo es cómo es que la gente sigue creyendo en el partido kirchnerista, cómo sigue creyendo en el socialismo, en la intervención, en la cuarta parte de personas que votaron ayer domingo con todo el fraude que ha habido en Argentina, con toda la ausencia de fichas donde aparecía el partido de Mireia. Y todo eso, a pesar de eso, estos tipos hayan obtenido ese número, es todavía sorprendente para Argentina. Pero vamos a explicar rápidamente qué es lo que va a ocurrir ahora. No es que Milei es presidente de Argentina. Milei no se ha consagrado como presidente de Argentina, sino se ha consagrado como la primera fuerza política de Argentina, y eso es un montón. Definitivamente, gran logro de la libertad avanza y de Javier Milei como candidato. Un tipo que hace algunos años atrás salía de los medios de comunicación, muchos los invitaba porque hacía rating, porque puteaba, porque gritaba, porque tenía la oportunidad de decir lo que muchos argentinos no podían decir, tenía la cobertura para hacerlo y eso hizo de Javier Milei una bomba en la televisión y terminó convirtiéndolo en un candidato político para el Senado que terminó alcanzando ese lugar. Hoy Javier Milei está a puertas de poder ser el presidente de Argentina, porque vamos a analizar lo que puede venir. Ahora, estos son los tres partidos políticos. Para que se entiendan, en las primarias, cada partido político de Argentina postula a sus precandidatos. En el caso de la libertad avanza solamente estaba Milei, así que Milei igual iba a obtener el primer lugar porque era el único, pero el 32% de los que votaron, votaron por él, en general. En el caso de Juntos por el Cambio, va a ir el que tiene mayor votación. En este caso, sería la señora Burrich, la que obtuvo la mayor votación en desmedro de la reta. Pero no quiere decir que el 27,57% de los que votaron por Juntos por el Cambio, por ambas listas, vayan a votar en las elecciones generales de octubre por Burrich, porque hay una división en este partido. No es que todos piensan exactamente igual, por eso es que hubo dos candidatos y ha ganado Burrich. Por el otro lado, en Massa y Gran Boys también hay rivalidad. No es que Massa vaya a obtener el 25,45%. En el caso de Milei, sí, porque Milei fue un legalista. Entonces Milei va a conservar, siempre que no haga las cosas mal, hasta aquí a octubre, ese número de votantes. Ahora, en la elección de octubre, porque estas fueron las primarias, van a presentarse como las tres fuerzas políticas más importantes. Javier Milei, Burrich y Massa. Entonces, Javier Milei, para las elecciones generales de octubre, tendría que obtener 40% de la votación, y el segundo tendría que tener 30 o 29%. Con 40% y llevándole 10% al segundo, ya es presidente de Argentina. O sea, le basta tener 40% a Milei, y el segundo menos de 10, o sea, menos de, le restas al 40 a 10, o sea, 30 o 29, y Javier Milei será presidente. Ahora, hay otra opción. Milei tendría que tener 45% y ya es presidente de Argentina. Porque de no alcanzar el 45%, o 40%, y sumado 10% más que el segundo, entonces Javier Milei tendría que ir con el segundo a un balotaje. O sea, lo que se conoce como una segunda vuelta en el Perú. Y en esa segunda vuelta, no sé si las cosas podrían complicársela a Javier Milei. Porque si Javier Milei va a segunda vuelta, el macrismo y el kirchnerismo, el peronismo sería capaz de aliarse para evitar que Javier Milei vaya contra la casta. Porque la casta son los de Juntos por el Cambio y los del kirchnerismo y el peronismo. Ellos son la casta. La casta junta suma más del 50%. Javier Milei está yendo contra el sistema. Entonces aquí las cosas se les pueden complicar un poco a Milei y Milei tendría que hacer alianzas con un factor de Juntos por el Cambio. Hay un factor medio liberal o conservador ahí. Con ellos podría hacer alianzas. No se sabe, pero tendría que tener, insisto, esto es para que se explique. Hay dos opciones para ganarle en primera vuelta a Milei. La primera es que Milei tenga 45%. Si tiene 45%, así el otro tenga 44% y gana Milei. La segunda opción es que Milei tenga 40% y el segundo menos de 30%. Porque la regla es tener 40% y llevarle 10 puntos al segundo. Y así ganaría Milei. En segunda vuelta, si Milei pasa a segunda vuelta, las cosas se pueden complicar. Se pueden complicar mucho. Pero esto es una gran alegría para todos los liberales de Hispanoamérica y del mundo. Para los que estamos creando un partido político en el Perú, nosotros no queremos colgarnos de la figura de Javier Milei ni de la libertad avanza. No hemos sido de Argentina, no porque no tengamos para pagar un pasaje, o porque no vamos, porque no queremos colgarnos de la fama que está logrando Javier Milei. Creo que cada país tiene que construir su propio partido. Si nosotros podemos hacer alianzas más adelante con otros partidos políticos, pero siempre sin someter los intereses. Porque a diferencia de otros partidos liberales, el Partido de tu Independencia nuestro es patriota. Y nosotros no nos sometemos a alianzas que vayan a perjudicar la soberanía del Perú. Entonces nosotros como Partido de tu Independencia estamos yendo perfil bajo, tranquilos. Estamos avanzando en la sombra, sin que nadie lo sepa muchas veces. Y estamos logrando grandes avances en silencio para que los demás no nos puedan tumbar. Así que Javier Milei, desde acá mi felicitación a él y a todo el equipo. Yo creo que Javier Milei tiene un trabajo complicado. En octubre se le complica la cosa. Tiene que saber mover cada una de las piezas de su ajedrez para llegar al poder y hacer la gran revolución liberal. Así que desde acá mis felicitaciones a todo el partido de la libertad avanza. Si te gustó este video deja tu comentario, compártelo, dale me gusta, suscríbete, porque aquí hablo de política y en mi otro canal hablo solamente de historia. Chau.